¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas, la verdad. Por fin vemos el plató. Qué bonito, ¿eh? Sí, no, es muy chulo. La verdad es que, ojo, no antes decían que parece un antiguo estudio de Hollywood. Es verdad que cuando vas paseando por todo el plató han hecho un trabajazo los compañeros. Claro, tú no puedes comparar respecto al de Desengaño, al de Mirador de Montepinar, pero están todos hablando de la pasada que es. Claro, yo es que ya he entrado aquí directamente. O sea, no sabría, no reconocería el otro, la verdad, pero esto es una pasada. Tenemos tres plantas. Bueno, ya habéis visto la calidad del decorado, es maravillosa. No sé, yo es que estoy feliz. Esta es la parte que me ha tocado, la verdad. Cuéntanos un poquito cómo es tu casa y con quién vas a tener así tramas más allá de la madre. No habéis conocido mi casa, mi casa os va a encantar. Mi casa representa muy guay. Una de las cosas muy chulas cuando vas paseando por todos los pisos es que los pisos representan muy bien a los personajes, ¿no? Mi personaje, Óscar, es un fotógrafo de éxito, soltero de oro, disfrutó un buen trabajo, ligoncete, fiestero. Vive frente a Amador y frente a Agustín y un poco representa todo lo que Amador hubiera querido ser y no ha conseguido, ¿no? Y mi piso refleja eso. Es un piso pues el típico loft, el típico tío joven, una máquina de arcade, mesa de billar, mueble bar, proyector, diana para estar jugando. O sea, un piso hecho por y para el placer. Hablando de placer, ¿van a pasar muchas chicas por ese piso? Van a pasar muchas chicas por ese piso, va a pasar mucha gente por ese piso. Más incluso a veces de la que a mí me gustaría. Imagino a Amador con la mirilla muriéndose de envidia. Amador con la mirilla y en un momento dado, que es el gran fallo que va a cometer mi personaje, es entregarle una copia de las llaves. Eso... Mal, mal. Pero ya lo sé tarde. ¿Con qué otros personajes vamos a poder ver a Óscar? Con muchos. De hecho, mira, hay una trama muy bonita, muy graciosa. Además, me ha encantado volver a coincidir con Petra, con el personaje de Fina, porque se va a unir a esas fiestas, nos vamos a ir de fiesta con ella, ver a la señora Fina, a Miss Fine, en mitad de una discoteca. Va a ser muy divertido, pero también voy a tener trama con la Marquesa, voy a tener trama evidentemente aquí en la reunión de vecinos, voy a tener trama con todos poquito a poco, aunque arranco con Pablo y con Agustín, pero voy a ir teniendo trama con todos. ¿Cómo van a ser estas juntas aquí? Porque yo creo que es algo de lo más mítico de Aquí no hay quien viva, esas juntas de vecinos que creo que se va a recuperar un poquito esa esencia. Es que son muy locas. O sea, de hecho, quiero decir, no sé, en un día normal podemos rodar seis secuencias de, digo, de casas cuando rodamos las, es una o dos como mucho, o sea, porque es imposible, es muy gracioso de rodar. Y de hecho yo tenía bastante miedo a esas secuencias porque es que tienen un ritmo y una locura, pero son muy divertidas. Y es verdad que recuperan el, yo creo que es el corazón de esta serie, ¿no? El vernos ahí porque se reflejan muy bien los personajes. Si es que tenías miedo a estas escenas, ¿cómo ha sido adaptarse al tono tan peculiar que tiene la que se avecina? Ha sido muy fácil, o sea, ha sido muy fácil. Yo venía con mucho miedo, de hecho venía con, no estaba muy seguro si iba a ser capaz de hacerlo. El señor, dame paciencia, te ha ayudado un poquito, ¿no? Ha ayudado, exacto, ha ido ayudando para ir a entrenar, un entrenamiento para esto. Pero es verdad que hay dos cosas muy guays. Los guiones están muy bien y si te fijas a ellos, los directores, ¿no? Tanto Laura, Alberto como Miguel controlan y tienen la clave en Pudiferte personaje, entonces para mí ha sido un sustento. Y luego lo mejor han sido mis compañeros. La verdad es que tanto Pablo como Carlos, que es con los que más, más he tenido, han sido un apoyo básico porque desde el primer momento han estado ahí para mí. O sea, he entrado en una serie donde no me he sentido, donde no he sentido que, pues que era una serie que ya lleva mucho tiempo y que la gente está aburrida y que estás como, bueno, pues más haciendo todo lo contrario. Una serie llena de ilusión, con muchas ganas de currar y con dos compañeros que estaban súper a favor y eso a mí me lo ha puesto súper fácil. Porque, bueno, quitando los nervios del primer momento, a las horas ya estaba lanzado en la locura de esta gente. Ya ha sido un loco más. Ya ha sido un loco más. Aunque mi personaje es muy normal, eh, aviso. Mi personaje es muy normal, nada que ver. Es que Amador y Agustín están aquí arriba, o sea. Bueno, pero la que se avecina. Todos han entrado siendo normales y han acabado desquiciados. Eso me ha avisado ya, Alberto. Dice, tranquilo, tranquilo, que ya poquito a poco te llegará ese punto de psicosis. Poquito a poquito te llegará. Oscar tiene su piso. Entiendo que nos ha creado un piso únicamente para una temporada y que el personaje va a continuar al menos hasta la renovación de la temporada 15. Yo no puedo decir nada. A ver, ganas hay, por mi parte, espero que por su parte también. Pero sobre todo, esto es lo de siempre. En esta serie el público es el que manda. Si el personaje funciona y el público quiere que me quede, me quedaré. Y si no, pues muchas gracias por la oportunidad. Pero bueno, sí, la intención es quedarse, la intención es pasárselo bien. Lo he disfrutado mucho y, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se recibe. Pues nada, estaremos muy atentos, que el estreno ya está ahí en noviembre. En breve, y en breve estamos, con ganas. Que vaya muy bien, Feli. Muchas gracias, tío.